bueno plavios aquí estamos con los tutoriales quiero mandar unos saludazos especiales por ahi para Francisco Rodríguez para Ericka Lavín hasta Morelos y para Rica Andrés saludazos muy especiales para ustedes tres plebes y para todas las razas que nos siguen en Youtube bueno no se les olviden de dejar sus comentarios sus likes, sus peticiones yo siempre los leo como ellos saben y bueno vamos a hacer el tutorial y ya este de lo vamos a hacer rápido después se los voy a explicar despacio las canciones se llama este de la cancion se llama, es de Doto con Sentido se llama Rolex, la tiene en un tono de La Mayor ya saben se lo voy a hacer rápido después se lo voy a explicar despacio, empezamos bueno hay que dobles ahora se los vamos a explicar paso a paso empezamos 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 aquí lo vamos a dividir en partes como ya sabemos que lo hacemos y bueno empezamos otra vez otra vez vamos con la segunda parte otra vez otra vez otra vez otra vez por ultima vez otra vez se vuelve casi a repitir lo mismo igualito no mas que ya es como trineado que lo hacen en ese aspecto así trineado otra vez otra vez otra vez otra vez la ultima vez otra 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 vez y el ultimo adornito casi yo lo hice un poquito similar similar a el que es algo así otra vez otra vez otra vez otra vez chicas otra vez bueno ahí está se lo voy a hacer otra vez todo despacio para que lo serví otra vez Bueno, pues desde esto es real Ahora se los voy a hacer a la velocidad normal Empezamos Perdón, otra vez Bueno, pues aquí es el tutorial Espero les guste y les sirva de mucho No se los olviden de dejar sus comentarios Este, de checarlo para los nuevos Ahí quienes están suscribiendo Por ahí hay varias gracias Que se están suscribiendo apenas Que me están pidiendo tutoriales Ahí les voy a dejar el playlist Chequen todos los videos Que ahí están varios tutoriales Que me están pidiendo Que ya los hice por ahí Chequenlos Y este, bueno Se los recomiendo Recomienden el canal Denle share a los videos Denle like Dejen sus comentarios Y nos vemos en el próximo video Saludos para toda la raza Ahí estamos al tiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!